hola bienvenidos al canal muchas gracias por estar aquí yo fui invitada al reto sedum por el canal de mi amiga suculenta esbe hoy les voy a mostrar los sedums que yo tengo y espero que les guste les aclaro también que hay unos sedums que yo tengo como sabrán que aquí a celaron las plantas entonces les mostraré los que yo nada más tengo gracias y y y y y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.